Vamos a escuchar con ustedes. Los pastores de Belén vienen a adorar a Dios, la Virgen y San José los reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar a Dios, la Virgen y San José los reciben con cariño. ¡Sol, do, 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 re, mi, fa! ¡Fa, sol, 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 fa, mi, re, no! ¡Sol, do, 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 re, mi, fa! ¡Fa, sol, 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 fa, mi, re, no! Vamos todos a cantar con amor y alegría. Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría. Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. ¡Sol, do, 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 re, mi, fa! ¡Fa, sol, 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 fa, mi, re, no! ¡Sol, do, 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 re, mi, fa! ¡Sol, la, sol, sol, fa, mi, re, no!